¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Se aceleró todo, ¿no? Estamos en medio nuevamente de una corrida cambiaria y una corrida de precio en la economía real. Sí, a ver, ha aparecido a la superficie lo que ya estaba subyacente hace un par de meses. Todo esto siempre, a nosotros nos gusta verlo como consecuencia y reflejo del desequilibrio macroeconómico. Obvio que cuando el dólar paralelo, libre, contado con liqui, se pone en lo que está hoy, sale a la superficie. Había estado seis meses quieto diciembre-mayo, perdiendo contra la inflación. No sé por qué. No sé por qué estuvo quieto hasta mayo y por qué subió en junio. Pero todo visto como película, no como foto, refleja este desequilibrio macroeconómico. El que tenés del lado de los pesos y que eclosionó en el mercado de deuda. Y el que tenés en el mercado de los dólares y que es el problema de las reservas. Y bueno, sí, obviamente, el dólar a 330 y la tasa de inflación que dará siete y pico en julio son consecuencias de este problema, sin lugar a dudas. Ahora, ¿y cómo ves la dinámica de crisis? ¿Qué es lo que sería necesario para tratar de frenar esta espiralización? Es decir, ¿qué es lo que el gobierno tendría que hacer de manera urgente si quiere salir de esta dinámica? Que obviamente tiene su costo, digamos, porque ya sabemos cuál es el próximo paso, digamos. Que se siga ampliando la brecha y que termine ser una devaluación desordenada, que le dé un envión adicional a los precios en los próximos meses. Bueno, ahí leo que pusiste en el copete, si no reaccionan, solo puede empeorar. Lo primero que hay que hacer es reaccionar, reaccionar desde la política y reaccionar desde la económica, tomar conciencia de la gravedad de la situación, no subestimarla y dar algo. Y déjame decirte, no es el dólar para los turistas receptivos, eso no cambia nada y es absolutamente irrelevante. Es ver qué pasa. Hoy has dado en el clavo porque acá la pregunta del millón, que la hace el productor agrícola, la hace el exportador, la hace el importador, es saber si la corrección del dólar oficial es inevitable. Da la sensación que a 130, no solo en comparación con el 330, sino en comparación con la tasa de inflación, ha quedado atrasado, que va a hacer falta una... Si eso fuera así, a ver, en la primera etapa el gobierno y el Banco Central están apostando a pasar el invierno y a que en septiembre no haya que importar tanta energía. Que es cierto, pero da la sensación que no alcanza con eso. Hoy da la sensación que con eso solo no alcanza. Entonces la pregunta del millón es si cuando venga el ajuste clásico irremediable que va a imponer la realidad, va a ser estable o inestable, si va a ser explosivo o no explosivo, si va a ser administrado o se les va de las manos. Está más difícil, el palo está más encabonado que otras veces, pero está claro que hoy lo que tenés que hacer es revertir la situación del mercado de dólares donde la baja de la brecha sería una consecuencia y eso tiene que venir armado con un programa donde después de la inevitable suba de la tasa de inflación, que va a subir, la tasa de inflación se está encaminando rápidamente a los tres dígitos. Ojo que no te estoy diciendo que va a explotar ni que se va a hacer incontrolable, pero Argentina va a tocar, a ver, 80% de inflación toca en septiembre seguro o antes y tocará 100% en algún momento. Entonces ya hoy la pregunta no es cómo hacer para evitar que dé 100%, es cómo hacer para evitar que después de 100% no siga subiendo sino que empiece a bajar. Y ahí es donde me parece que Batakis es un paso adelante respecto a Guzmán, pero todavía no se conoce el programa para lograr eso. Ahora, la pregunta elemental que te hago es, obviamente, la salida de Guzmán colgando los botines, eyectándose, como yo digo siempre la metáfora esta de que estaba el avión, tomó el primero para caer y se tiró sin avisarle a nadie, abrió la escotilla y se tiró. Bueno, obviamente generó todavía más ruido porque hay una incertidumbre enorme respecto a cuál es el programa económico. Si efectivamente es eso que estaba en los papeles con el FMI, si más o menos es eso o no. Ahora, vos estabas en una situación donde al menos podías generar un techo para la brecha, digamos, si la brecha era con un techo de 220 pesos y el oficial lo tenías en 130, bueno, podías jugar, si generabas algo de credibilidad y decías voy a cumplir con el FMI y vienen dólares adicionales de acá o de allá para mover el piso y destrabar la falta de acumulación de dólares de las reservas. Ahora que se le está moviendo la brecha para arriba, si terminan devaluando sin un plan, puede ser todavía mucho más grave, digamos, contribuir esa devaluación, contribuir a la espiralización de precios y a la recesión. Sí, mirá, aunque no nos vayamos a los ejemplos extremos de la historia argentina, que son la hiperinflación, que no está en nuestro escenario, ni el Rodrigazo, que fue el otro caso, si vos tomás dos de los casos que fueron las devaluaciones de 1981, decís vos, y lo que pasó cuando fracasó el plan austral en 1986, en los dos casos hubo programas fallidos, o sea, viene un intento primero, falla, viene un intento segundo, falla, viene un intento tercero, capaz que tiene más éxito o no, y en todos esos escenarios la inflación se acelera. La pregunta es si es de manera estable o inestable. Que vamos a tres dígitos, soy luz inexorable. El tema es que en el interinte se camino a los tres dígitos, los matemáticos dicen la derivada segunda, o sea, la segunda velocidad, la aceleración, sea controlada. Eso es lo que hoy está en duda. Vos pensás que el dólar oficial se ha quedado atrasado, los salarios se han quedado atrasados, las tarifas se han quedado recontratrasadas. Mirá qué paradoja que en el año donde la discusión tarifaria armó una discusión política fenomenal. Es récord el atraso tarifario. Se atrasa más la tarifa ahora que cuando estaban congeladas y la inflación era... Claro, claro, dejame hacer un punto ahí. Cuando el aumento tarifario ha sido para el 80% de la población, los que no tienen tarifa social o el 10% más alto, que hasta ahora no se sabe cómo se le va a quitar los subsidios, ha sido de 42, 45%, 42% y demás. Si tenemos este año una inflación del 100% o del 90%, el atraso relativo de las tarifas respecto a los precios de la economía es enorme. Y ojo que lo que estás contando, el atraso también más fuerte se está produciendo con ese dólar oficial. Porque venimos con un dólar oficial que aceleró la suba al 4% mensual, 4,5% mensual, pero si tenemos 7% se sigue atrasando. Sí, yo durante dos años, por lo menos, fin de Macri y todo, y el inicio de Alberto Fernández, te dije el dólar oficial me parece bien. Hace un año que empezó a empeorar y hoy ya hay un atraso cambiario relevante. No te voy a decir que está groseramente atrasado, como estuvo, qué sé yo, con Kicillof o Sturzenegger, pero hay un olor a atraso cambiario importante. No tomando como referencia el 330. El 330 es otra cosa, pero tomando como referencia la competitividad de la economía, y aún teniendo en cuenta que los precios internacionales del agro están bien, hay un olor a un tipo de cambio atrasado. Te hago la última, vos decís el 330 es otra cosa, yo me imagino lo que querés decir, vos decís el 330 es de pánico, puede pasar cualquier cosa y puede seguir escalando, porque si traemos el dólar de octubre del 2020 a valores de hoy, podemos ir a 400 también porque sigue pánico, digamos, que fue lo que ocurrió en ese momento. Pero la pregunta que te hago es, si alguien tiene pesos excedentes, ¿dónde los refugia? ¿Cuál es el activo que le puede refugiar esos pesos? Yo estaba contando recién cómo están perdiendo, como en la guerra, la tasa de interés en plazo fijo, frente al dólar. Vos me vas a decir, bueno, plazo fijo UBA, obviamente ajustado por inflación, pero los bancos dicen, no, no me traigas eso, no, no, no. Si es un depósito más o menos grande, el banco no quiere tomarlo porque no tiene dónde colocar con inflación eso. Yo contaba, empresas importadoras grandes de Tierra del Fuego están saliendo a comprar porto de soja y decirle al productor compitiendo con las cerealeras, diciéndole, no, dejámoslo en el campo, ahí en el silo bolsa están refugiando. Otros salen a comprar materiales de la construcción, otros salen a comprar, no sé, stocks de mercadería de sus proveedores que obviamente no les venden, porque todos quieren quedarse con los stocks, no saben si se dispara el dólar más todavía, cuáles van a ser los precios mañana. ¿Cuál sería el refugio? Y otros los gastan, otros los queman como pueden, compran lo que pueden, obviamente si es un hogar y demás, compran lo que tiene que comprar y si les sobra unos pesitos, lo gasta. ¿Cuál es el refugio, la alternativa al dólar en este momento? Los bienes, los bienes. Los bienes, lo que, a ver, siempre es, ¿qué hago? Arreglo la cocina de mi casa, estoqueo mercadería, plazo fijo uva, en realidad estamos hablando de inflación dólar, inflación dólar. Cuando el dólar se... A mí me gusta comprar lo que está barato, no lo que está caro. O sea, hoy me parece que el dólar subió demasiado y me gustaría comprar lo que está barato, que son los precios. Lo que pasa es que los precios también están subiendo. Entonces, el que tenía pesos contra los precios, contra los precios, perdió. El que tenía dólares contra los precios, está mejor. Oí las cosas en dólares. Sí, el dólar recuperó mucho. Ahí te perdí, ahí te perdí. Sí, el dólar recuperó mucho. Muy rápido recuperó. No digo que va a bajar, pero recuperó muy rápido. Me da la sensación que la inflación le va a ganar al dólar en los próximos meses. No sé si en los próximos días.